Bueno, Andalucía está creciendo los autónomos a un ritmo bastante importante. Hay que decir que no solamente vamos a terminar el año con más de 13.000 autónomos, sino que el 70% del crecimiento de autónomos que ha habido en España se debe a Andalucía. Ya somos la segunda comunidad del número, 540.000 autónomos, y creo que estamos a punto de ser la primera. Entre otras cosas, porque el crecimiento de Andalucía está siendo muy superior al de Cataluña. No cabe duda que la salida del autoempleo del autónomo está significando para muchas personas una forma de incorporarse al mercado laboral. Hay algo que en los estudios que estamos viendo quiero resaltar. En primer lugar, que el emprendimiento en Andalucía tiene voz femenina. Cada vez más mujeres deciden poner en marcha su actividad y su negocio. Y en segundo lugar, las personas mayores de 50 años. Personas mayores de 50 años que muchas de ellas son expulsadas del mercado laboral y que no se quedan en el sofá de su casa. Deciden poner en marcha una actividad o un negocio. Son personas con muchas, con grandes carreras en el trabajo asalariado y que, bueno, de buenas a primeras se vienen expulsadas del mercado laboral y con gran formación deciden poner en marcha una actividad o un negocio ligado en muchas ocasiones a lo que han venido desarrollando cuando han trabajado como asalariados para alguna empresa o en otra actividad. Estamos muy lejanos todavía, estamos muy lejanos todavía de lo que significa la presencia de la mujer en el mundo asalariado. Pero sí es verdad que ya en Andalucía la proporción de mujeres es superior a la media española y superior también a la media europea. Hay que decir que España está por encima a la media europea en mujeres en el mundo empresarial. Y esto porque lo estamos viendo en el informe de la última década. Si lo vemos en los cuatro últimos años, las cifras son mucho más llamativas porque ahí en los cuatro últimos años vemos como la presencia de la mujer cada vez es mayor. Por eso todas las políticas que vengan encaminadas a facilitar el emprendimiento femenino, a facilitar la incorporación de la mujer al tejido empresarial son buenas por dos razones. Una, la mujer consolida la actividad que inicia mayor que el hombre, tiene mayor garantía de éxito. Incluso las actividades que inician las mujeres autónomas pues tienen mayor garantía de mantenerse en el tiempo. Fíjese que el 50% de las actividades que inician un autónomo no llega prácticamente al quinto año. Sin embargo, en el caso de las mujeres estaríamos hablando en torno a 35-36%. Es lo que hace que el 43% pues prácticamente sean los que no llegan al quinto año. Vemos muchas personas que han tenido importantes carreras de trabajo a lo largo de su vida. Actividades como puedan ser, por ejemplo, actividades financieras o el otro tipo de actividades con una preparación importante y que cuando son expulsados del mercado laboral por cuenta general pues están poniendo en marcha una actividad, un negocio como autónomo. Si sumamos autónomos, personas físicas y autónomos societarios vemos que cada día hay menos autónomos que cotizan en la base mínima. Estaríamos hablando del 64% de los autónomos que cotizan por la base mínima. Bueno, es que en primer lugar hay que decir que la base mínima de los autónomos está en estos momentos 944 euros. Hay muchísimos autónomos que su rendimiento neto, es decir, diferencia de ingresos y gastos, no llega a esos 944. Les voy a poner un ejemplo. Usted y yo conocemos a muchos autónomos que facturan 1.400 euros al mes. Cuando tiene que pagar 283 euros de cotización y el 15% de IRPF, al final lo que le queda son 900 euros, a veces por debajo de esa base mínima. En segundo lugar, uno de cada cuatro autónomos desconoce a día de hoy que puede cotizar por una base superior. Les puedo asegurar que la mayoría de los autónomos sabe cuánto paga el PES, pero desconoce por qué paga eso. Es decir, cuál es su base de cotización. Los autónomos desconocen que cotizan por una base 944. Saben que pagan 283. Por eso hay que hacer una campaña informativa para informar a los autónomos, porque luego viene la sorpresa. Es verdad que hay muchos autónomos que no pueden cotizar más, pero hay otros que aún pudiendo desconocen que pueden hacerlo. Y a veces la cotización no es solo la pensión. En la maternidad, en la paternidad, en algún tipo de incapacidad. Vemos muchos autónomos que desgraciadamente con 45, 46 años pues tienen un accidente, tienen una incapacidad y al final le queda 700 euros. Y luego se arrepienten. Por eso es importante informar. Si no recuerdo más, creo que se van a cumplir ya dos años de la entrada en vigor de la ley. Cuando hubo dinero de 18, la entrada en una de las medidas que cuando entraba la ley de reformas urgentes para el trabajador autónomo, ¿qué balance ha llegado a estos casi dos años? Bueno, el balance es positivo. No solamente hay más autónomos, sino los autónomos están más protegidos. Se puede dar de alta y baja hasta cuatro veces al año. Es decir, el autónomo no tiene por qué cotizar el mes completo. Puede cotizar por los días que hay cada, que está realmente trabajando. Las mujeres autónomas, en el caso de incorporación después de la maternidad, tienen una tarifa plana. Se amplió también la tarifa plana con carácter general de 6 a 12 meses. Hay una serie de medidas que se impulsaron con esa ley de reforma urgente del trabajo autónomo. Otras que se implementaron el pasado año con un real decreto del 28 de diciembre que han venido a proteger mucho más al trabajador autónomo y a botarle de eliminación de trabas y facilitar la actividad de los autónomos. No es la panacea, queda mucho por hacer. Pero sí es verdad que esto ha supuesto un importante paso. Yo creo que es importante, entre otras cosas, porque hay que dar seguridad jurídica a los 396.000 autónomos que están tributando en el sistema de módulos. Y si este año no se ha podido hacer la reforma, pues evidentemente habría que programar. Ahora, lo que sí estamos trabajando con la agencia tributaria para que, una vez que esté conformado el gobierno, tengamos un gobierno estable, podamos ponernos en marcha en base a diálogo y consenso en una reforma del sistema de módulos, que creo que es necesaria. Creo que es necesaria para que aquellos autónomos que tributan el sistema de módulos tengan seguridad jurídica, se mantenga el sistema de módulos, pero realmente estén en él quienes lo necesitan. Piense que desde el año 2009 no se revisan los rendimientos netos del sistema de módulos y hay que revisarlo.